Con el defensor mexicano Miguel Ayun de titular, el Villarreal empató 0 por 0 con el Rapid Viena en duelo de la jornada 4 de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Con este resultado, aunado a la derrota del Rangers de Escocia frente al Spartak de Moscú, Villarreal se quedó con el liderato del grupo G con 6 unidades, mientras que el Rapid Viena se colocó en la cuarta plaza con 3 puntos.